¿Cuánto me aburro? Voy a ver mi canal de YouTube ¿Cuánto espero? Me Voy a ver mi canal de YouTube Ahora sí, ¿por dónde iba? ¡Oh, my God! ¡77 subs! ¡Oh, my God! Estoy soñando Estoy soñando ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my Dios santo! Muchas gracias a todos Por esta cantidad de suscriptores Ya debía ser especial 70 hace mucho tiempo Pero en fin, me da pereza Díganme en los comentarios Que quieren de especial Y pues bueno, ya de paso Si alguien dice Animal Jam Que se conecte como burro XD Bueno, este fue el vídeo Fue un poquito corto Pero en fin ¡Chau, chau!